Bienvenidos al canal YouTube, soy Cecilia, profesora de la escuela infantil Wilka Losnidos. La actividad de hoy consiste en realizar una bella mariposa, con su delicadeza, su gran valor. Los materiales son tres, unas pinzas de madera, que las tenemos por aquí, rotuladores de colores, que los tenemos por aquí, y unas trayitas de bebé. Bien, la actividad va a consistir en coger la pinza, que tengamos por aquí, y la van a pintar los pequeños con los rotuladores, a su antojo. Vamos a dejar que manipulen la pinza para abrirla y cerrarla. A continuación, cuando terminen, les vamos a dar la toallita, para que también la pinten y la coloren a su antojo. Mirad, yo lo que he hecho ha sido un pequeño arco iris, por delante y por detrás. Cuando he terminado de pintar el arco iris, he arrugado la toallita, he hecho un poco la bola para que se mezclen los colores, y luego la he abierto. Cuando ya tenemos la pinza realizada, os voy a enseñar mi mariposa, con sus ojitos, su nariz, su boca, y bueno, yo he puesto la palabra love porque me encanta. Arrugamos la toallita por la mitad y la metemos en la pinza, de tal manera que al estirar la toallita, la colocamos bien y podéis ver que hemos realizado nuestra pequeña mariposa. Bueno, deseo que os haya gustado, que lo disfrutéis mucho, que hagáis muchas actividades con vuestros peques, y una recomendación, ponedle detrás un imán y lo podéis poner en la nevera. ¡Hasta mañana!